Mi gente, ¿qué es lo que? Bienvenido a este nuevo episodio de Segundo Idioma. Le habla a su anfitrión, Marino. Estamos aquí representando, tú sabes, el centro del universo, derechito desde Times Square, dando lo mejor de nosotros para ustedes. Como siempre, tengo mi hombre en los controles, el Ale, ya tú sabes, aquí. Por allá atrás anda la camola, tú sabes lo de ella. Pero estamos aquí representando. Mi gente, nada, ustedes saben, lo mismo de siempre, tuvimos tremendo fin de semana. Este fin de semana de Nueva York es uno de los más busy que yo he visto. Como saben, en el mes de junio tenemos las celebraciones de Pride, representando a todo el mundo que celebra eso, ellos y sus familiares también. Este fin de semana tuvimos la parada y el Festival Nacional puertorriqueño. Ahora que yo estoy aprendiendo que actualmente, no sé si estoy muy seguro, pero sí oí eso que el festival y la parada puertorriqueña es uno de los eventos culturales más celebrados en Estados Unidos. Pero como siempre, los pinchos buenos, la mujer es durísima, la música, todo lo que da, el reggaetón, ya ustedes saben. Pero nada, mi gente, estamos aquí representando. Hoy le tenemos una programación bacanísima porque tenemos a alguien que en realidad es importante a la cultura de los podcasts, a la cultura de la música, y es la persona, el DJ. Para mí los DJs son la vida, la sustancia, el pálpito de cualquier situación. Tú vas para la playa, tú quieres oír música. Coño, hasta en una funeraria, en un velorio te pones música. Eso es lo de menos. ¿Tú me entiendes? Y es súper importante que nosotros tenemos esta plataforma para ayudar a una persona, para ello subir su audiencia y para ello ayudarlo a nosotros también con la audiencia de ellos. Y con eso quiero presentarle a María José, a.k.a. María Morena, representando. Ya ustedes saben, bienvenida a la programación. Hola, hola, Marino. Es un placer tenerte aquí, María, y vamos a empezar de una vez. ¿Cómo fue que tú empezaste? ¿De dónde tú eres? ¿Representan? Odino, desde el principio de aquí, beginning hasta ahora, ¿cómo fue? Hola, hola, Marino. Hola, gente que nos está escuchando. Camola está por allá. La gente de controles, hola. Estoy contenta de estar acá. Mi nombre es María José Mosquera. Soy de Ambato, Ecuador, una ciudad pequeñita al sur de la capital del Ecuador. Ambato in the house. Ambato, ajá. De Ambato para el mundo. Para el mundo, ya, ya, ya. Ese es el eslogan. Sí, es una ciudad pequeñita, súper pequeña, y, nada, pues, y de allá llegué acá a mostrar lo que hago. Soy DJ. El nombre de DJ es María Morena. Llevo haciendo los siete años. Y, nada, pues, he llegado a esta ciudad súper loca, la capital como del mundo, y también estoy aquí viendo qué pasa. Claro que sí. Ahora, yo siempre, como había mencionado previamente, yo siento que la música es muy importante en la vida que nosotros llevamos del día al día, así siguiendo para el gimnasio, así sea cocinando, limpiando la casa, haciendo todo lo que hacemos. ¿Cuál fue el primer género que tú dijiste, estoy enamorado de la música? Tuve una infancia súper musical, pero mi papá, él me hacía escuchar música, rock clásico, escuchábamos bastante soul, Barry White, escuchábamos un montón de cosas. Barry White. Jazz, un montón de jazz, música clásica. Mi papá es un melómano, no tienen idea, o sea, es como una cosa impresionante, y me encantaba. Y, aparte, siempre viajábamos los road trips con la familia y todos cantábamos. Incluso dentro del repertorio estaba Alejandro Sanz, Luis Miguel, porque a mi mamá le encanta también la música en español. Sí, 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 claro. Y, nada, pues era Pink Floyd por mi papá, The Doors, o sea, era una mezcolanza, ¿no? Ah, tu papá era un Rolling Stone, como le dicen, de toda la música. Le encanta el rock clásico, entonces como que crecimos con, crecí, mi hermanito y yo crecimos con este trip musical, y cuando ya yo tuve como más o menos unos 14, 15 años, empezó el boom del reggaetón en Ecuador, que no era censurado en esa época. Sí, sí, sí. Teníamos la Kemona, teníamos la Ibicuina, ahí deleitándonos con sus primeros saltos en la música. Claro, claro. Tenemos como Don Omar, como toda esa música tradicional, clásica del reggaetón. Claro, claro. Y yo crecí escuchando reggaetón. Y eso, ¿no? Y eso me encantó. Eso, tú, eso es lo que me gusta ahí, a veces como esa diáspora que llega de la música, como llega de un país a otro país, como llega de un oyente a otro oyente, y como tú lo recibes. Tú me habías mencionado que la música, que la música en Ecuador, antes cuando tú la recibiste, no era censurada. Ahora sí. ¿Qué fue lo que pasó en esa transición? Porque yo nunca había sabido que la música la censuran en algunos países para el contenido que tiene. Bueno, en Puerto Rico la censuraron. Hubo un debate larguísimo, incluso en el, no sé si es el Senado, o el Parlamento, una diputada, me parece que estuvo también involucrada en todo este tema de que ella decía, no pueden poner reggaetón en las radios porque va en contra de los derechos de los niños o como de la buena honra, alguna cosa así. Sí. Y fue todo un tema, ¿no? Luego ella, hubo como un conversatorio en el que ella estuvo con algunos de los expositores más importantes del reggaetón y ella estuvo luego de esto, hicieron como que ya hicieron las paces, por así decir, y volvieron a poner reggaetón en las radios. De hecho, ella también en alguno de los videos, si ven ustedes en los documentales, se la ve ya, ella ya creo que falleció hace algunos años, pero se la ve a ella como que en una tarima con Ivy Queen o alguna cosa así, pero fue todo un proceso, ¿no? Y en Ecuador también al principio cuando llegó el reggaetón, mira, yo me acuerdo de una cosa que para mí es brutal. En el 2000 estaban dolarizando el Ecuador. Ok. Ya, 99, 2000. Y yo me acuerdo que el último CD que yo, el primero y el último CD que yo compré en Ecuador era el de los cebollitas. No sé si ustedes pudieron ver los cebollitas. Bueno, Argentina. No supe quién. No supe quién. Claro, claro. Era, ese es un clásico latinoamericano de la, de, claro, yo creo que prácticamente toda nuestra generación creció viendo y escuchando los cebollitas. Yo me acuerdo que reuní cada sucre que se llamaba el currency de Ecuador. Sí. Reuní cada sucre de mil en mil y logré tener 25 mil que me costó el CD. Me compré y al cabo de unas cuatro o cinco semanas, pum, se dolarizó el Ecuador. Y el dólar llegó a costar un dólar 25 mil sucres, ¿no? Oh, wow. Ajá. Y consecuentemente de esto, de que nos dolarizamos, y claro, es todo un tema también como mental, generacional que nos tocó. Sí, explícanos cómo fue esa transición como de. Es muy loco, la verdad, porque. Wow. Un día un CD te cuesta 25 mil sucres y al día siguiente todo lo que está en la tienda cuesta one dólar. Mi madre. Y con el esfuerzo que te tomó para tú conseguir ese sucre. Eso, yo siento como que eso siempre tiene como, como uno nunca se le olvida la primera vez que uno hace algo. La primera vez que compra un CD. Oye, yo me recuerdo que el primer CD que yo compré cuando yo era chamaquito, se llamaba, era en el rincón musical en Spanish Harlem, era el de Tego, el avallarde. El avallarde. Cuando él tenía el afro con los lentes y las gafas. Y para mí eso siempre fue como una experiencia, como que, como, como que uno se empieza a encontrar a uno mismo a nivel de personalidad. ¿Con qué artista durante tu, porque hablamos de cuando tú eras niña, que tú escuchabas Pink Floyd y cosas así. Cuando tú empezaste a escuchar a La Cebollita, ¿cuáles eran como algunas otras inspiraciones musicales que tú tenías como en tu edad de teenager y cosas así? Ya, La Cebollita, para que tengas una idea, fue cuando más o menos yo tenía nueve, diez años. Y luego de eso, como vino la dolarización y lo que yo tengo en mi cabeza, que fue, bueno, un poco respondiendo a lo que no te respondí de eso. Sí, disculpa, disculpa. Fue súper feo, fue fuerte, porque congelaron el dinero de la gente en los bancos. Entonces, no importa todo lo que tú hayas ahorrado toda tu vida, o si vendiste tu casa justo ayer, hoy día te congelaron ese dinero y lo que costaba cinco millones de dólares, ahora eran 300 dólares, ¿me entiendes? Entonces, la inflación estuvo súper alta, nos comieron toda la reserva que teníamos y aparte de perder solamente, o sea, no solamente perdimos la moneda ecuatoriana, sino parte de nuestra identidad. Pero igual, de alguna forma ahora es un país que no tiene tanta inestabilidad económica en ese sentido, más de una crisis financiera brutal, que ese es otro tema. Y no soy economista para darles una opinión así súper acertada, porque a veces por el dolor y la pena que tengo de lo que está pasando, también como que intento no ver, porque me ha pasado mucho, que en estos días he dicho, no, no quiero ver más, porque está súper negativo todo lo que está pasando allá. Como que uno se queda un poco desilusionado. Claro que sí. Con pena. Ahora, una pregunta que se me llegó ahora, escuchando a ti y la emoción que tú sientes sobre tu país, ¿qué importante es para ti tú representar de donde tú eres a través de la música que tú pones, la música que tú tocas, o de tú ser DJ? Bueno, la música que yo toco, o sea, no tenía nada que ver como desde que empezó con el Ecuador, pero fue un género que se expandió rápidamente en mi generación, en mi país, y yo lo tomé como bandera, porque a mí me gusta, me siento como súper libre cuando toco, entonces, más que como que sea música de mi país, es la herramienta, o es el vehículo que me ha permitido expresarme como persona, y eso me encanta, y lo que yo hago como ecuatoriana mucho es como, ya que estoy acá y tengo la posibilidad de dirigirme a un montón de gente que está en las fiestas, también traigo la música que a mí me gusta del Ecuador, y yo la toco con mucho orgullo y súper feliz de poder compartir como cosas nuevas, sonidos nuevos a las personas que también vienen a bailar en la fiesta, porque es chévere que tripeen estas cosas que tenemos. Ya, como tú dijiste, de ambato para el mundo. De ambato para el mundo. Una cosa que es importante para mí y para esta programación es la representación, y sí vemos que hay mucho de lo que es el DJ, hay mucho hombre en el género, hay mucho hombre que está en ese espacio, como tú siendo mujer latina, obviamente siendo mujer y siendo latina, ¿qué es importante para ti? ¿Es tú dejarle saber a las muchachas que son un poquito más jóvenes, o para mujeres que están entreteniendo la idea de entrar al espacio? ¿Qué advertencia o qué sugerencia tú le puedes hacer? Bueno, vivimos un momento medio ambiguo, porque es como que donde más nos hemos podido visibilizar, pero también hemos perdido un montón, como de espacios. Siento eso, pero también es un momento súper importante para la mujer empoderada, que no le importa y sale a buscar sus metas como sea. Entonces, yo como persona, más que como mujer o representando algo, es como persona. Creo que si tú tienes ganas de hacer algo, tienes confianza en ti y sabes que lo vas a hacer muy bien, puedes hacer lo que tú quieras. No importa quién seas, pero como mujer, para mí es como un compromiso como para que exista una buena representación de las mujeres y se nos tome en serio, porque cuando yo empecé a tocar, a mí me ponían, ya, ya, póngale a la DJ en la esquina, así, no sé, como que en cosas o no existía como la mesa para el DJ o no, no se tomaba en serio, porque anteriormente, antes de que yo llegue a tocar, como que había mucho confort entre mis colegas, entonces ellos se adaptaban a lo que había y claro, cuando yo empecé a tocar, yo, para todo esto, soy de Ambato y un día salí de Ambato y me fui a Quito, que es la capital del Ecuador y me decidí estudiar relaciones públicas, estaba estudiando derecho y me sentía súper como agobiada, no era lo mío, no me sentía como que eso era lo que yo quería hacer en la vida, entonces me fui a Quito a estudiar relaciones públicas y en ese momento, cuando llegué a Quito, yo ya tenía un recorrido de medios de comunicación en Ecuador como bastante largo, perdón, en Ambato, bastante largo, había trabajado como en varios radios, en varios canales de televisión y yo sabía que el tema de comunicación era lo mío, era mi fuerte, entonces yo decía, tengo que aprovechar, pero para todo esto, yo tenía muchos amigos de artistas en mi ciudad, mi ciudad es una ciudad con muchísimo talento, desde la parte de escritura, música, composición, entonces yo me acuerdo que mis amigos me decían, oye, ayúdanos a ir a tu radio o a alguno de los programas para que nos entrevisten, eran bandas pequeñitas, ¿no? en ese momento, y yo así como les decía a mis amigos, a mis colegas de radio, oye, mi amigo de tal banda quiere venir, claro, tráele, entonces yo ya empecé a hacer prensa para mis amigos artistas cuando yo tenía 16, 17 años, sin darme cuenta que estaba haciendo relaciones públicas, ¿no? Claro. Entonces cuando llego a Quito y escojo la carrera de relaciones públicas, me doy cuenta de lo que había estado haciendo todo este tiempo y digo, wow, yo he sido una PR de artistas todo este tiempo, me voy a especializar en artistas porque estoy en la capital del Ecuador en donde pasan todas las cosas de los artistas, entonces como enfoco toda mi carrera hacia la parte de entretenimiento, música, y claro, industria musical, y en ese momento como que mi vida cambia porque de ser una persona que estaba viviendo en una ciudad súper pequeña, entonces llego a una más grande con ganas de hacer nuevas cosas y de enfocarme bastante en el tema musical, y ahí es donde yo creo que parte todo lo que yo soy ahora porque yo me preparé para esto durante casi 10 años. Claro, eso no es... No lo sabía. Claro, sí, porque a veces uno hace la cosa y era una conversación que yo estaba teniendo con un amigo afuera antes de empezar la programación de hoy, que a veces uno no se da cuenta pero todas las decisiones que uno toma te ponen en la posición donde te encuentras ahora. Y si estás feliz, entonces en realidad tomaste una decisión mala, no estamos seguros de eso, ¿verdad? Lo vas a ver después con el balance de que la vida misma te va enseñando, ¿no? Claro que sí. Yo estaba... Claro que obviamente estaba chequeando tu Instagram y había visto que tú haces mixes y cuando lo primero... Cuando primero vi el nombre, el primero... Al principio el nombre era muy llamativo cuando yo vi el mix del dembow gótico. Ahora, para alguien que no es muy familiarizado con esa mezcla entre dembow y algo gothic, ¿qué eso representa para ti? Eso que tú encontraste es de la foto fijada que está en mi Instagram de un corazón rojo con unas manos que lo sostienen y el fondo es negro. Y es mi primer remix. Esa es una primera producción que saqué justo el año anterior, me parece. Y fue mi primer remix que yo tengo a veces este síndrome del impostor que digo, no, pero es que no lo voy a lograr y se quedan en el congelador los proyectos tiempos y tiempos porque no es que no está bueno, es que le falta, le falta. Y justo llegué hace dos, no, en el 2022, a finales del 2022, me parece. Bueno, y justo ese año había llegado a Nueva York. Yo ya traía este tema como casi siete meses guardado en la sesión. En la nevera, como dicen. En la nevera. Y llego acá a Nueva York y un amigo me dice, estás produciendo música. Y le digo, ay, tengo unas cosas. Y le hago escuchar Gótica de Mboke, de este remix de un colega productor, DJ ecuatoriano, el chico que nunca sonríe, le mando saludos al Edu si me está viendo. Leo, ya tú sabes. Edu. Estamos aquí, Edu. Escucha su música que está súper genial. Y nada, pues él escuche y me dice, ya, está increíble, solo te falta pipi, pipi, me ayudó a hacer. Pero yo seguía e insistía, decía, no, esto no está listo para que salga, esto no está listo. Y nada, pues después de un rato fue como que me dijeron, ya, anímate y sácalo. Mandé a hacer los artes y todo y lo saqué. Y es un edit. Si ustedes se meten a escuchar la canción, es un remix, perdón, el tema original está en 88 BPM, me parece, o 83. y yo lo que hago es subir los BPMs a 126 y llevarlo un poco hacia la pista latina que está ahora como los sonidos de moda y como lo que también me gusta hacer y lo llevé a hacer eso, entonces es un poco más rápido y te da ganas como de... Claro, claro. Para otro es más rebajado, más lentito. Tú ves, eso es lo que me gusta porque ese balance, porque tú tienes que saber, para un DJ, yo siento que, y solamente te estoy hablando en aspecto de fanático, pero yo siento que un DJ tiene que saber el balance y tener como esa presencia dentro de ellos mismos de cuándo el party tiene que subir, cuándo la fiesta tiene que bajar, cuándo es que le podemos dar un poquito de transición, cuándo entra. So, cuando tú estás preparando, y eso va a mi próxima pregunta, cuando tú estás preparando un set para una fiesta, ¿cuáles son algunos de los factores importantes que son para ti para tú crear esa música o es algo que tú improvisas cuando tú llegas al escenario? Es súper difícil porque, a ver, en Ecuador más o menos yo ya conozco la mayoría de espacios, entonces, pero en general lo que hago es como cerrar mis ojos e imaginarme que estoy en la fiesta. Claro, sí. Y a mí me comunica todo, desde el afiche, desde la página de la gente productora que me está invitando, para tener una idea de cómo va a ser, cómo se va a ver, es mi forma de conectarme previamente con la fiesta porque no hay manera de saberlo hasta llegar, ¿no? Sabes cuánta gente va a ir, cómo se ve el lugar realmente, cómo es la energía, cómo es el, hasta el audio afecta en eso, ¿no? Pero primero le pongo mucha onda, me encanta poner música que a mí me hace sentir bien, que me da ganas de bailar, entonces, esos son mis temas que yo selecciono y luego, como te digo, cierro los ojos, me imagino que estoy en la fiesta y digo, ¿qué necesitan estas personas? ¿Qué necesitan? Entonces, empiezo como que a organizar, pero, por ejemplo, para un set de dos horas, yo preparo en mi memory o en mi computadora un set de cinco horas para poder escoger cosas y también voy viendo qué me funciona, porque también a mí lo que me pasa es que al principio yo tocaba temprano, era la primera persona en tocar y yo podía tocar lo que yo quiera, lo que daba la gana, claro, pero ahora me tocan horarios así como más avanzados, tipo doce de la noche o dos de la mañana, eso le dicen prime time, como el tiempo que hay que, ajá, pero a esa hora ya tocaron todos los hits de la noche, o sea, pero ¿sabes qué? me he dado cuenta, la gente se ha hecho un poco menos curiosa, entonces, como que les encanta, ellos vienen en su carro o en el tren escuchando los cincuenta tendencias de tal país en Spotify y son los cinco mismos artistas de siempre y no importa, ellos siguen escuchando y llegan a la discoteca y quieren escuchar lo mismo, a veces, ¿no? Para no interrumpir, te suena un poquito, Bad Bunny suena un poquito más heavy cuando tú lo estás escuchando después de un par de tragos que cuando tú estás por la mañana yendo al trabajo, ¿me entiendes? sí, no, sí me gusta, pero igual siento que, no sé, como cuando vas a una fiesta, yo sí le analizo, como te digo, desde la ficha y pregunto a la persona que me contrata, como, ¿qué tipo de personas van a ir? ¿qué es lo que están esperando en lo musical? ¿a dónde quieren ir? ¿qué tipo de música les gustaría? Y según eso, yo también preparo, porque no, yo no quiero, o sea, a mí me gusta como que la fiesta vaya bien y que todos nos sintamos felices, no se trata de lo que yo quiero que tú escuches, ¿no? Pero a veces es como tan fácil como saber que está en tendencia en Spotify, ¿me entiendes? y como llevar hacia eso, pero ahora por los horarios me toca ser un poco más creativa y nada, pues ahí tienes que utilizar muchos recursos musicales de todos los tiempos también. Claro, claro, y de ahí que viene tu background musical con tu padre dándote como, y tus padres dándote esa versatilidad a base de todos los géneros diferentes que tú escuchaste cuando tú eras niña. Sí. Una cosa que tú me habías mencionado era a veces que tú sientes como ese síndrome de impostor, ¿hay algunas veces que en el escenario te llega a eso? ¿hay algunas veces porque yo entiendo que cuando uno como cuando uno está creando algo de uno mismo uno se siente un poquito no necesariamente como que avergonzado del proyecto sino que tú no sabes cómo la otra persona va a recibir. ¿Hay algunas veces que en el escenario cuando estás haciendo tu trabajo de DJ tú sientes esas mismas emociones? Sí, yo creo que sí. A veces dices ay, esta mezcla no me salió tan bien. A veces hay sets que tú dices ay, qué mal, no sé, no me gustó mucho pero sales y te dicen wow, estuve increíble. Entonces también es como mucho tu percepción, ¿no? Por ahí hubo un par de cositas que no te hicieron sentir bien. A mí me pasa mucho aquí en Estados Unidos sobre todo en Nueva York que le suben muchísimo al bajo entonces por alguna razón la CDJ que utilizo empieza a vibrar y se me desempata cuando le estoy mezclando entonces yo me pongo nerviosa entonces así como que me siento mal pero luego le veo a la gente está tan metida en el éxtasis de la fiesta y realmente están como y más bien siento que es un tema mío porque a mí me encanta ser así como súper prolija por ejemplo cuando yo aprendí a mezclar que una persona que fue muy importante para mí Atahualpa un amigo productor DJ ecuatoriano él me enseñó el beat matching que es hacer que las dos canciones por favor para la gente que son como nosotros lo que solamente vamos a la discoteca a escuchar música ahora que vamos a en realidad a entender qué difícil es el DJ por favor explíquenos qué es lo que en realidad viene con el mixing con eso con todo eso me tomo agüita porque es importante claro que sí no 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 queremos que tú el espacio es suyo gracias es súper importante sí yo cuando empecé a tocar justo tuve la suerte de que varias personas me guíen en el camino sí claro desde la parte como manejarme con la parte del booking y yo ya tenía un poco de background porque había estado trabajando en la industria musical con varias bandas incluso en la parte de booking pero sí en ese momento me acuerdo que Atahualpa me dijo tienes que tomar si lo vas a hacer tómatelo en serio y aprende a hacer beat matching y beat matching es hacer que las dos canciones empaten y saber cuándo mezclarlas pero sobre todo que esté bien empatado porque si no vas a tener los dos kicks a separación de microsegundos y vas a una tacatatatata ¿me entiendes? y eso en la pista y con amplificación suena muy mal sí y suena y es como que la gente sí se da cuenta entonces me dicen no pases vergüenzas y yo ok pero fue una cosa de que yo desde el primer día que toqué un controlador no pude dejar de tocar controladores entonces y al principio yo no tenía controlador y mi amigo Atahualpa me decía ven al estudio cuando quieras y yo me quedaba ahí después de mi trabajo hasta las 3 de la mañana y él ya se dormía y me apoyaba full luego él se fue de viaje y me dijo te presto las llaves de mi estudio me dice tengo dos noticias una buena y una mala le digo la mala me dice bueno no es mala para mí pero para ti sí es buena para mí y yo ¿qué pasó? me voy a Brasil me invitaron a un festival y yo qué bueno la mala para ti es que me voy porque él me estaba ayudando me estaba enseñando orientando y le digo chuta y ahora me dice la buena para ti es que te voy a dejar las llaves y yo así como wow entonces en ese momento él me presta las llaves de su estudio y ahí es que yo me doy cuenta que me encanta eso porque yo iba antes de mi yo trabajaba en el mismo co-working pero iba antes de mi trabajo súper temprano para poder prender los equipos y mezclar porque me encantaba y me ayudaba con la creatividad yo terminaba así como uff qué cosa más increíble que es esto y luego salía de trabajar y volvía y otra vez prendía y me acuerdo que solamente él me había dicho que me baje 10 canciones y solamente me bajé 10 canciones y les di les di les di tanto que después ya podía mezclar unas todas contra todas y me salía súper bien y dije estoy lista para bajarme música y se convirtió en una adicción para mí tú ves eso es la bacanería y ahí era que llegué queríamos llegar como tu historia de origen a base de cómo fue que te convertiste en un DJ tú básicamente dedicaste una época de tu vida al principio y al final del trabajo no fue necesariamente que tú te hallaste un board y empezaste a mixing eso fue algo que tú te dedicaste ¿qué tiempo se tomó de cuando tú empezaste a mixear canciones a cuando tú a cuando tú decidiste ok esto es algo que quiero tomar en serio y déjame hacer mi primer evento ¿cuánto tiempo te tomó? es que yo era como bastante intensita con el tema de los playlists yo la primera vez que tuve la oportunidad de hablarle al micrófono tenía 15 años estaba en el colegio me llevaron a una radio ese mismo día la gente de la radio me dijo quédate con nosotros o sea como que nos gusta full tu onda eres como súper extrovertida como solo ven todos los sábados que tenemos este programa entonces comencé a ir y luego esa era la radio paz de bien o paz de amor sí ya no me acuerdo era haz el bien sin mirar a quien saludo al paz del bien que le dio el empezo a María y me acuerdo que después la persona con la que yo coanimaba mi compañero me dijo oye no quieres venir a programar música y yo empecé a ir a programar música entonces porque me encantaba o sea yo sabía toda la música que estaba sonando porque escuchaba mucho la radio grababa mis propios cassettes grababa mis CDs de mp3 los quemaba entonces oh man desde ahí viene lo mío o sea yo toda y yo me subía por ejemplo en tu auto y yo te decía no 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 yo traje el CD y abría el libretín el álbum de los CDs no este no este no aquí está mira este te grabé para ahorita porque puse las últimas canciones que me acabo de descargar que salieron en MTV o que salieron acá y mis amigos eran ok yo no no pero espérate cambia yo era insoportable lo reconozco insoportable no tú eres el copiloto perfecto ok no pero en esa época no te dejaba tocar más luego ya fue el bluetooth y yo con el teléfono tenía toda la música en mi teléfono igual no te dejaba cambiar yo te ponía desde que me subía a tu auto me linkeaba a ver cuál es el bluetooth entonces así empezó todo hasta que me decían como no tú tienes que ser DJ y yo yo no soy artista para ser DJ uno tiene que ser artista tiene que estar preparado tener como noción de muchas cosas yo no soy bueno pasó el tiempo y llegué como que a una a tener la oportunidad de trabajar en una de las radios más grandes del Ecuador fue una experiencia bastante interesante pero donde me di cuenta que me encantaba programar música y que lo mío era como el tema de la música y ahí fue que yo como empiezo a tener estas situaciones en las que me dicen ya pero aprende a mezclar y varios amigos y colegas me enseñan a mezclar y termino mezclando claro claro y lo heavy de eso es que que tú era DJ y tú era tocador de música pero tú ni siquiera te diste cuenta porque tú lo que estabas era gozando entre los amigos dando mierda y charlando y como relajando y a veces esas son esas son las cosas que como que te convierten a ti en la persona que tú eres lo que tú haces por tu pasión es fácil a veces yo digo que si tú haces lo que tú en realidad amas tú nunca trabajas yo siento eso la verdad aparte es como loco pero trabajo haciendo fiesta y es como y me encanta porque yo tú me dices toca una hora y es como de una le meto todo el flow al set de una hora pero si me das chance de tocar más tiempo uff me encanta porque eso es lo mío o sea creo que cuando me negué tanto tiempo y iba a lo del síndrome del impostor yo decía es que yo no yo no soy DJ y tú necesitas como muchas hasta incluso comenzar a no sé como a dudar de que eres capaz de hacer algo de que tienes la valentía de pararte y manejar una fiesta pero nada así como cuando tuve la primera oportunidad de estar en una fiesta recuerdo que recibí dos tipos de feedbacks el primero era como wow pero mi nombre de DJ era José Mosquera no era María Morena entonces la gente veía el flyer y decía ah José Mosquera ¿quién también será? ¿quién es ese tigre? y no estaba de moda ser DJ en esa época en Quito sí era una cosa muy random así como que literalmente ah bueno ella es o él es y no había muchas chicas de hecho estaba Domi Charvet que tocaba electrónica que me inspiraba mucho a verle tocar esa pelada era Power estaba la Meli Santa María que es también una mujer que tiene una carrera increíble de DJ claro y yo no conocía a muchas chicas que estaban tocando y peor reggaetón entonces como ahí como me metía en mi espacio ese fue el espacio que mismo se creó para mí fue como ya eso tú ves eso es lo que me gusta cuando tú cuando uno va cogiendo inspiración de la otra gente y como quien dice uno va haciendo su propio nido su propia art y criando como su propia comunidad tú dices que a ti te gusta tú dices que tú eres DJ de música de reggaetón el reggaetón es algo para mí que es algo sumamente importante ¿cuándo fue ese primer momento que tú dijiste como coño como ya llegué ¿cuándo fue que tú dijiste esto es algo que ya yo me siento que lo puedo hacer de por vida en el sentido de que en el sentido de que tú empezaste cuando tú empezaste tú dijiste ah no esto es algo más o menos ¿cuándo fue la primera vez que tú pudiste viajar y decir coño como que tú pudiste sentarte para atrás y decir coño mira lo que yo he hecho mira dónde me llevo el reggaetón ¿cuándo fue ese momento? mi papá dice algo que no me acuerdo quién lo decía pero la vida es eso que está pasando mientras tú haces otra cosa literalmente yo nunca me di cuenta cuando lo empecé a hacer y no me di cuenta cuando ya estaba viviendo de eso y ahora son siete años o sea mi vida fue como que un día me levanté papá mamá me voy aquí estudiar relaciones públicas y al día siguiente ya era DJ y mis papás como hija estás loca estudiaste una carrera muy cara en Ecuador la educación privada es súper cara y la carrera que yo quería no había en una universidad pública y yo decía relaciones públicas es lo que yo voy a estudiar no me importa lo que me cueste y después de eso había estudiado cinco años en la universidad para que mis papás me digan te fuiste tan lejos a otra ciudad para decir que eres DJ DJ María José o sea ¿qué te pasa hijita? ¿por qué no eres relacionista pública? lo que ellos no entienden porque no nunca han tenido la oportunidad de verme en vivo es que también yo he trabajado un montón antes para llegar a esto no es que solamente soy DJ yo soy una una señora DJ claro no porque me manejo me hago la producción me hago el booking me hago un montón y siempre a veces deben existir fallas pero siento que lo hago tan dedicada y tan así como enfocada en todos los conocimientos que tengo alrededor de la industria musical que me han nutrido todo este tiempo porque ahora siento que mi proyecto es como un poco más sólido y hace dos años que fue la primera vez que vine a Estados Unidos yo sentí que era el momento de que me di cuenta vi atrás y dije wow estoy viviendo de esto llegué hasta acá ahorrando mi platita que el dólar ecuatoriano tiene menos poder adquisitivo que el dólar americano no porque cueste menos sino porque es diferente la realidad y los precios en Ecuador puede ser la vida mucho más barata el arriendo mucho te quedas loco o sea no sé por ejemplo el encebollado que es una sopa ecuatoriana deliciosa deliciosísimo en Ecuador te cuesta tres cincuenta cinco dólares dependiendo pero son unas lavacaras unos baldes gigantes con full chifle tostado con pan con arroz con lo que tú quieras el chifle que es no interrumpir chifle es delicioso el chifle es el plátano verde en vez de tostón porque tostón son unos pedazos bien gruesos estos son unas láminas de verde y los ponen a freír y se hacen como papita frita pero es verde chifle aquí le dicen eso eso le dicen aquí el platanito que vienen como en la fundita así que el platanito es un snack también en mi país es increíble entonces ese mismo snack aquí perdón ese mismo plato esa sopa en Estados Unidos no sé te cuesta como un encebollado veinte dólares me entiendes entonces es como que una cosa no sé loquísima ¿cuál fue el primer país que tú llegaste a ir fuera del Ecuador que te llevó la música o el ser DJ? voy atrás a la época de la pandemia porque creo que fue donde yo me motivé a salir porque yo tenía el síndrome del impuesto y decía yo no o sea ¿cómo voy a salir de acá tocando reggae? o sea no lo veía y aparte es como que como hay gente que a veces me importa lo que ellos piensan de lo que yo hago y no lo ven como tan importante yo digo sí capaz estoy perdiendo mi tiempo pero en la pandemia obviamente se cancelaron todas las fiestas que habían nos encerraron en la casita y nosotros los DJs para no quedarnos así porque realmente nos encanta lo que hacemos empezamos a hacer fiestas en streaming a transmitir en vivo entonces yo me acuerdo que me conectaba todas las semanas a transmitir en vivo con diferentes plataformas colectivos medios y una de esas oportunidades tuve el chance de tocar aquí en Rosa Perreo con la gente de Nueva York y me acuerdo que ¿por qué lo hice? porque yo estaba viéndole yo ya lo seguía y veo que ponen abajo como si quieres ser parte de los streaming na 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 entonces yo cojo les escribo hola yo quiero mandarles claro mándanos esta es la especificación súper fácil o sea fue súper accesible porque yo no sentía que tenía o sea loco yo soy ecuatoriana o sea ¿quién me va a ver a mí? ¿quién me va a tomar en serio en el reggaetón y en ese momento ya teníamos como estas mujeres tipo Rosa Pistola que es una gran DJ productora como que haciendo un montón de cosas increíbles ya teníamos chicas y como presencia femenina no necesariamente de Puerto Rico ¿no? sino de todo el mundo entonces yo dije no va a pasar pero mandé mi set y luego me vieron tuve la oportunidad de tocar también en Canadá con Ana Luisa que era una chica que generó un espacio con una marca de bebidas y luego me vieron de Argentina los chicos de Cepical que era una fiesta que hacían también que era apadrinada por Villa Diamante mi amigo Mariano que ojalá me esté viendo le mando un abrazo y un beso Mariano me veo mío personal son gente que no les conozco personalmente sino por Instagram pero se han hecho entrañables amigos míos que están al otro lado del mundo y como que ese momento dije yo tengo que viajar con la música porque también en Ecuador yo sentía como que pude tocar en todos los lugares que quise incluso en espacios que no eran para reggaetón se hicieron el espacio para que yo toque en algún punto era como queremos que tú toques creo que de alguna forma se motivó porque se veía como que el crecimiento de la escena como se movía también como que había gente que le encantaba el reggaetón entonces como que ya se habían creado como la expectativa y luego como que me llamaba y me decía María José queremos hacer contigo esa fiesta de reggaetón nunca hemos metido reggaetón yo me acuerdo que una vez me llamaron de Cuenca que fue una de las primeras veces que yo llegué a Cuenca que es una ciudad hermosa creo que es la ciudad más bonita del Ecuador sin mío de equivocarme y me llamaron y me dijeron oye vamos a tener una fiesta de Navidad que se llamaba el Navidanz y siempre es de electrónica pero este año le queremos meter un set de reggaetón y queremos intentar contigo y yo así como ok hagámoslo y yo estaba bastante asustada porque decía chuta como será que la gente va a reaccionar porque no estaba tan cotizado el tema del reggaetón en las fiestas antes era más lo crossover el EDM el crossover es como un open format entonces yo decía chuta el reggaetón y yo me meto a mí me encanta el reggaetón pero yo le meto el perreo a mí me encanta siempre Don Chesina y mi set esas cosas como más para Dembo así ya está bajo perreo Dembo para doblarte el playero yo me crié escuchando mucho de eso de Daddy Yankee mexicano y Don Chesina y Chacho ese tíralo ese tra llegó al mundo entero tíralo tra tíralo tra 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 ya lo sabes eso era una bacanería tú me mencionaste algo muy importante que es el esfuerzo colaborativo el sentido de que ¿cómo lo explico? que cuando tú estabas de crossover yo entiendo que el ser DJ es una forma de arte que tiene mucho que ver con eso mismo con crossing over con colaboración ¿en qué áreas te encontrarías tú o en qué áreas querías tú expandir tu portafolio fuera de la música? hay mucha gente que le gusta la fotografía hay mucha gente que le gusta la actuación o ese tipo de sentido ¿qué cosa tú a dónde tú querías expandir tu portafolio a base de artista? a mí sí me gustaría lograr como producir más música yo creo que requiere mucha disciplina perseverancia como todos los días en vez de descargarme dos horas de música como sentarme al frente del Ableton y como empezar a producir pero nada a veces como que estoy haciendo otras cosas que son más urgentes y como más de inmediatas y como que dejo eso de lado pero sí me encantaría como no sé como producir mi propia música sobre todo ahora que tengo la oportunidad de contactarme y de linkearme con tantas personas creo que podría ser una buena oportunidad de hacerlo de hecho tengo dos temas con un amigo productor que se llama Loco Diablo que también le mando saludos él está en Quito Loco Diablo es un pelado no tienes idea tiene creo que 24 años y es una máquina de sonidos o sea ese man aparte de ser un tecladista brutal que toca en jazz y es multi instrumentista porque hace más cosas más instrumentos él es un productor musical que tú le lanzas y le dices quiero que suene pim pim pam pum pum y él te hace sonar y él me ha enseñado muchísimo de lo que de lo que he aprendido últimamente y me gusta me encanta y se nos quedaron ahí las canciones en la refri porque nada habían como que unos vocales que les queríamos cambiar pero yo vine acá entonces como que me desvinculé de eso pero hace falta ponerle atención a la refri ya no claro porque después si lo dejas mucho tiempo en la negra se pone mal y después no se lo quiere comer nadie exacto mi gente vamos a coger una breve pausa y ya casi volvemos con María Morena en su programación favorita Segundo Idioma estamos de regreso aquí en Segundo Idioma con la entrevista con María Morena DJ extraordinaria la pregunta que te quería hacer que estaba pensando aquí durante la la pausa es una pregunta muy importante que yo se lo quiero hacer para toda la gente que son DJ qué quiere qué significa la música para ti yo pienso que la música es vida para mí es lo que mi vehículo mi canal conductor a realizarme como persona y lo que más me motiva en este momento eso tú ves eso es eso es algo bacano y se me olvidó se me olvidó hacerte la pregunta se me olvidó hacerte la pregunta porque habíamos hablado fuera de la cámara de este tema estoy viendo que hay mucha gente que tú ves el esfuerzo que tú te tomaste para tú crear música para tú convertirte en un DJ las inseguridades que vienen con todo eso hay mucha gente que están no quiero decir invadiendo pero hay mucha gente que están llegando al espacio que no necesariamente entienden lo difícil que es lo que tú haces qué qué son algunas de las cosas que a veces te molestan de esa gente que vienen como bueno vamos a decirlo como es que vienen a invadir el espacio que tú has criado y con el esfuerzo que te ha tomado a ti para tú llegar a donde tú estás es complicado porque ahorita si hay una población y no solo en Ecuador sabes desde la pandemia fue como que por cada persona que se encerró salieron 10 DJs y el triple de creadores de contenido sí pero lo de los DJs ahora incluso los cantantes ahora son DJs para no llevar a su banda para hacer un formato mucho más pequeño son un desastre algunos y los ves o sea yo pienso y más que crítica es como una reflexión mía tú puedes hacer lo que tú quieras pero si vas a hacer algo hazlo bien porque si no estás dañando un espacio bajando fees de otra gente porque la mayoría de gente nueva viene con una ambición medio absurda medio desenfocada tipo no importa así sea gratis yo toco y me pones la foto y yo toco gratis y trago entonces es bacán pero miren todo el trabajo que hemos hecho yo voy 7 años en esto y no soy la que más tiempo lleva pero soy una persona que ha trabajado muy duro y yo me sé dar el trabajo y en Ecuador yo me daba el trabajo de llamarles a mis colegas cuando veía nueva gente y decir ah bienvenido al medio oye mira te explico te recomiendo mira porque los fees son estos para que te pongas pilas y no te bajes pero me decían no le metas la mano en los bolsillos a la gente pero no es de eso se trata también de que valoremos lo que estamos haciendo porque el rato que tú te preparas y ves cuánto tiempo te cuesta invertir en hacer un buen playlist en tener tus propios equipos muchas veces incluso para mí el personaje yo me produzco me visto el transporte entonces es como valorar eso y en ese momento saber cuánto puedes cotizar tu fee ¿me entiendes? pero hay gente que no entiende esa parte entonces ellos solo llegan vienen trayendo su controlador el audio las luces la mesa de DJ y full amigos a tocar gratis que estén ahí gratis y que hagan montón pero claro el productor no está pagando el promotor no está pagando ni un centavo entonces claro después viene María Morena y te dicen pero ve esa man ya tocó gratis y trajo a todos sus amigos y vos dices que bacán esa man pero yo cobro ¿me entiendes? claro que sí nada más como motivarles a que valoren un poco su trabajo se quieran un poquito más para que entiendan cuánto trabajo genera cuánto cuánto trabajo significa esto y todos podemos ser lo que queramos porque hay espacio para todos y sobre todo para los mejores claro tú ves eso es lo importante que como tú dijiste que es para que el espacio vaya a otro nivel hay veces que la gente que lo hacen de gratis no lo hacen con el mismo esfuerzo con el mismo sabor con el mismo estilo con el mismo personaje y eso es lo importante de aquí de Segundo Idioma que queremos crear un espacio inclusivo para decirle a la gente que si se quieren motivar si después de tu entrevista que tuvimos contigo hoy si alguien se quiere motivar a ser DJ si alguien tuvo la misma trayectoria el mismo amor con la música y que se encuentren ellos mismos en eso hablando de encontrarte a ti ¿cómo te podemos encontrar a base de tus redes sociales eventos que vienen? ¿cómo que nosotros podemos saber más de María Morena? ¿a dónde te encontramos? ¿por dónde te buscamos? bueno ahorita voy a estar en Nueva York entre Brooklyn y Manhattan este tiempo esta temporada yo diría hasta hasta finales del verano en las redes sociales me pueden encontrar como arroba María Morena S de Ecuador creo que el nombre está acá abajo en el título del podcast sí yo creo que así y ahí en el Instagram tengo un link de la bio que te lleva a Linktree y puedes escuchar algunos de mis playlists les juro que soy una persona que he tocado tanto pero no me he grabado porque si me hubiera grabado todos los sets tendría como una locura y creo que es un trabajo que también quiero hacer dentro de lo que tú me preguntabas tal vez tener como mayor creación de contenido tipo playlist o sacar más más sets míos que son buenísimos son súper buenos a mí me encantan y nunca me porto pilas y no los grabo pero creo que es una buena motivación ahora María yo quiero agradecerte a ti por venir a la programación he aprendido más de lo que sí cuesta ser un DJ lo que ser una persona que toca música y crea como quien dice bueno no como quien dice que crea una vibra como te dije quiero agradecerte por la programación nuestros oyentes y quiero darte la gracia siempre como ella igual que nosotros para nosotros es importante que nuestra audiencia nos ayude a nosotros mi gente por favor siempre es lo único que le voy a pedir like suscriben comenten compartan el link en sus redes sociales nosotros somos agradecidos por todo tipo de comentarios así sea positivo así sea negativo que nos ayudes a crecer esta plataforma es para nosotros hecha para nosotros por nosotros y para ustedes como siempre yo soy su anfitrión mi nombre es Marino bienvenido a Segundo Idioma y nada mi gente se me cuida nos vemos en una semana y Denle en con toque no hay maná ya ustedes saben peace hablamos el malte hablamos del martes ya no hay maná